El planeta de los árboles Han cambiado la faz de los continentes De la roca árida hicieron las tierras fértiles que conocemos Sin moverse, el árbol se nutre de lo que encuentra en su hábitat Para vivir y crecer, absorbe el carbono del aire, el agua y la energía de la luz Saca su materia del cielo y con ella fabrica hojas, ramas y troncos Desprende también en abundancia lo que permitió el desarrollo de la diversidad de la vida El oxígeno Los bosques del planeta albergan más de la mitad de las especies terrestres Cada año descubrimos insectos, plantas, genes desconocidos Una vida cuya existencia no sospechábamos Nuestra alimentación, nuestras medicinas, nuestra investigación científica y tecnológica Dependen de esa biodiversidad Desde siempre, el hombre se sirve de los bosques para vivir Los transforma, los destruye Desde los inicios de la agricultura Hemos destruido la mitad de nuestros bosques originales Nuestro modelo es, cuanto más, mejor Desde 1950, la población mundial se multiplicó casi por tres El consumo de carne por más de cinco Y el consumo de papel por seis Nuestras herramientas cambiaron de escala Cortamos millones de árboles para producir millones de toneladas de carne y de soya Substituimos los bosques por plantaciones de eucaliptos Más rentables para la industria papelera Y por palmeras de aceite más rentables para la industria agroalimentaria Los manglares, aquellos bosques litorales Han perdido ya en 30 años el 20% de su superficie La crianza de gambas y de pescado es una de las principales causas Pero también se deforesta para sobrevivir Dos mil millones de personas roturan para producir carbón de leña Y para dar de comer a sus familias al cultivar sobre el chamicera En 60 años, hemos degradado el planeta más rápidamente que durante toda la historia de la humanidad Cuando desaparecen los bosques, los animales no son los únicos amenazados Lo esencial se destruye para producir lo superfluo Pero no es una fatalidad Los bosques ocupan todavía una superficie de casi una tercera parte de la superficie total de la tierra En el mundo entero, hombres y mujeres luchan para salvarlos Lugareños, científicos, asociaciones, gobiernos Nos alertan y proponen alternativas Porque otras opciones son posibles Porque al comprender esto, al informar y educar sobre helio Descubrimos que los bosques pueden seguir manteniéndonos con vida Si los miramos de otra manera El árbol es un ser vivo que aprendemos a conocer cada vez mejor La mitad de nuestros medicamentos vienen de lo vegetal Si estas plantas nos proporcionan los remedios que nos curan Es porque nuestro cuerpo sabe reconocerlos Nuestras células hablan el mismo lenguaje Somos de la misma familia Los vegetales se alertan de la presencia de los parásitos y de los depredadores Debajo de la tierra, las raíces forman tanta materia como podemos verla en la superficie Crean redes, intercambian señales eléctricas, químicas, organizan cooperaciones Nos queda mucho por descubrir acerca de la inteligencia de lo vegetal ¿Acaso sabemos que los bosques y el agua forman una pareja inseparable? Los bosques filtran los contaminantes, los almacenan o los digieren Son como esponjas que absorben el agua durante las inundaciones y las restituyen en periodo de sequía Los bosques son las madres de las lluvias Los árboles transpiran y el agua absorbida por sus raíces se desprende en forma de vapor de agua Producen además sustancias que dan lugar a las nubes Y el vapor se transforma en agua que corre y abreva Lo vegetal enlaza el agua, la tierra y el sol Es la piedra angular de todo el sistema vivo del cual dependemos todos hoy en el día Los bosques son los guardianes del clima Almacenan más carbono que todo el contenido de toda la atmósfera terrestre 300 millones de personas viven en los bosques del mundo 1,6 millones, o sea, casi un ser humano de cada cuatro Dependen directamente de ellos para su vida cotidiana Y 7.000 millones, o sea, todos nosotros Por el conjunto de servicios que los bosques nos entrega Ellos fabrican los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, los medicamentos que nos curan Miremos a los bosques, somos indisociables Desde siempre los hemos necesitado, pero hoy son ellos quienes nos necesitan Ojalá vivamos de pie como un gran árbol y fraternalmente como los bosques Ojalá vivamos de pie como un gran árbol y fraternalmente 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 como un gran árbol y frater